El Onda Riviera lo tuvo muy cerca pero finalmente no pudo volver a casa con la victoria en el primer partido del playoff por la plaza europea. Fue un enfrentamiento muy igualado en el que al principio dominaron las vidas sotarras y luego fueron los locales las que tuvieron por delante pero sin marcar diferencia. A falta de dos segundos para concluir el partido el Onda Riviera iba dos abajo y Giovanna Ratt tenía dos tiros libres. Falló los dos pero recogió el rebote y anotó una canasta de dos puntos que le valió la prórroga. Iban a ser cinco minutos en el que Lolesa había perdido a Podobalnikova por eliminación y el Onda Riviera Iruna, Helen Luz y Katia Babenda, dos pilares básicos. A pesar de todo realizaron una prórroga envidiable pero se quedaron a un solo punto del triunfo. El siguiente partido es en el Polideportivo Ondarxa este miércoles a las 8 de la tarde. Las de Cuadrat tienen que conseguir la victoria para llegar al tercer partido. En caso de derrota sería el español el ganador del playoff y por tanto de la plaza europea.